Jueves de la 16ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 13 de versículo 10 al 17 En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos Y a ellos no Porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra Y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Por eso les hablo en parábolas Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías Oirán con los oídos sin entender Mirarán con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros de oídos Han cerrado los ojos Para no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse para que yo los cure Dichosos los ojos porque ven Y sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ven ustedes Y no lo vieron Y oír lo que ustedes Y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta es parte De la parábola Del sembrador La parte intermedia Le preguntan a Jesús ¿Por qué les hablas en parábolas? Las parábolas de Jesús Tienen claridad y pedagogía Para hacer entender su intención a todos Menos a los que no quieren entenderla Si ayer la parábola del sembrador Empezaba hablándonos De la siembra y del fruto final Hoy la explicación que empieza a dar Jesús Y que terminará mañana Se fija más bien en aquellas personas Que no están dispuestas A que la semilla produzca frutos en sus vidas Porque unos entienden y otros no Las parábolas pueden resultar sencillas De entender O impenetrables Jesús habla de personas que oyen Pero no entienden Miran pero no ven La explicación es que este pueblo Ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos Y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo los salve En el fondo La conducta de cada uno Y las actitudes que han tomado Ya previamente Son las que deciden Si yo Si ve O no ve Si quieren ver Cada persona es responsable De captar el don de Dios Acogerlo O rechazarlo Es de suponer que Jesús Nos puede dirigir a nosotros Las bienaventuranzas Dichosos sus ojos Porque ven Y sus oídos Porque oyen Los ojos de los sencillos Son los que descubren Los misterios del reino No los ojos de los orgullosos Hemos recibido Hemos recibido de Dios El don de la fe Y con sencillez Intentamos responder A ese don Desde nuestra vida Nos hemos enterado Del proyecto De salvación de Cristo Pero también podemos Hacer ver Que no oímos O que no entendemos Porque en el fondo No nos interesa Aceptar el contenido De lo que oímos O de lo que vemos Y no hay peor sordo Que el que no quiere oír Ni peor ciego Que el que no quiere ver Preguntémonos ¿Hacemos caso cada día De la palabra que oímos? ¿Nos dejamos interpelar Por ella también Cuando resulta exigente Y va contra la corriente De este mundo O contra los propios gustos? Nosotros que hemos recibido Más gracias de Dios Que otros muchos Deberíamos ser también Mucho más generosos En nuestra aceptación De su semilla Y dar más fruto Que otros Si tomásemos En serio Las lecturas Nuestra vida Sería bastante distinta Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor Nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Gracias!